Música ¿Dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Yo siempre siento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras mexicanas, no has escuché preguntar La primera razón, y andabas por las tierras microacanas Quieres la piedad y acaban con el rumbo de la huacana Se vieron cuando pasaba a divorciar Por ahí Nueva Italia En mi fracán Y pueblos que voy a casar No saben dónde están, por qué me la están ligando Díganle que antes aún hay un rumor Pase un mar ligando Me seguiré buscando por esas tierras donde hayas Descrito a tu agua, hueta, mudia, paz y cana, por ella Ya me sueño a cariño a tu pesar Cariño a tu pesar Como adquiriría a buscarse en la cámaro y pedernales Pase un mar ligando Pase un mar ligando También hay un mar ligando A ver si puedo encontrarme para Remediar mis mar Caminos en mi fracán Y pueblos que voy a casar No saben dónde están, por qué me la están ligando Díganle que antes aún hay un rumor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!